¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Digital Experience. Mi nombre es Alejandro José y te voy a estar acompañando en este espacio hablando de negocios, empresas y por sobre todas las cosas, Marketing Digital. Y el tema de hoy es la marca personal. ¿Y qué es marca personal? Hace poquito tuve una entrevista donde me preguntaban sobre la marca personal y es algo que venimos hablando mucho sobre los colegas. Es más, hay un montón de gente que se especializa en marca digital. ¿Y qué es nuestra marca personal? Nuestra marca personal básicamente es dejar una huella en algún lugar donde la gente lo encuentre. Nosotros, si alguien busca a Alejandro José o a Kela Online, seguramente encuentres un montón de información sobre mí, buena y mala. Pero digamos, el espíritu de todo esto es generar huellas o generar contenido que quede y que sea encontrable. O sea, que cuando alguien te diga, che, llama a Alejandro José y vos vayas a googlearlo, tengas un montón de validadores o de cosas que encuentres de mí que digas, esta es la persona que yo necesito. Y ahí es donde vamos a empezar a entender cuál es realmente el objetivo de desarrollar una estrategia de marca personal. Es generar contenido que quede en distintos lugares para que cuando alguien busque o empieza a interiorizarse por vos, encuentre y sepa de que vos sos realmente la persona. Y acá viene un poco el trabajo este de analizar tu buyer persona. O sea, ¿vos en qué ambiente estás? ¿Estás en un ambiente corporativo? ¿Estás en un ambiente buscando freelance? ¿Freelance que busca a otro freelance? ¿Freelance que busca a un emprendedor? ¿Dónde está tu cliente potencial? Porque muchos dicen, no, en LinkedIn es mi lugar. Y yo te voy a contar algo. Yo durante muchos años o durante mucho tiempo, LinkedIn no era mi espacio. No era donde yo tenía que buscar mis clientes potenciales. Porque estaba en otro rubro. Estaba en un rubro más emprendedor. Recién salíamos y no estaba sobre ese buyer persona que yo hoy sí busco. No es el que hace dos o tres años atrás buscaba cuando arrancaba con toda esta movida. Entonces, cada uno de los espacios o cada uno de los canales de distribución de información, de los cuales siempre venimos hablando, tiene su contenido, tiene su lenguaje, tiene un montón de cosas. Y tiene también su estrategia a la hora de trabajar marca personal. Por ejemplo, vamos a LinkedIn. En LinkedIn uno puede hacer un montón de cosas. Pero, ¿sabes qué? Vos podés tener en tu perfil dos cosas. Tenés que tener, por ejemplo, que vos sos el dueño o el creador de tal empresa, tu agencia. Pero para que te aparezca el loguito y te aparezca bien y que quede bien, vos tenés que generar el perfil corporativo de tu agencia. Hasta ahí bárbaro. El error característico es pensar de que si yo subo contenido a ese perfil, la gente lo va a ir a ver. Generalmente la gente no va a ir a ver. ¿Por qué? Porque el porcentaje más grande en LinkedIn está buscando otro tipo de cosas. Y aparte, cómo se mueve LinkedIn básicamente es viendo los feed o los perfiles de otras personas. Entonces, vos seguís, te siguen, vos podés conectarte hasta con 30.000 personas. Entonces, parte de la magia ahí de la marca personal es, o parte de la estrategia es, conectarte con gente que vos entendés, que potencialmente te va a contratar. O, si vos estás buscando autoemplearte o emplearte en alguna empresa, gente de recursos humanos o gerentes de marketing o directores de marketing. Pero generalmente el director de marketing le pide al Departamento de Recursos Humanos, sí, gente. Entonces, tenés que pensar estratégicamente dónde vas a subir contenido. Ahora, ¿qué contenido voy a subir ahí? Sí, la gente, el error común que cometen muchos en LinkedIn es que dicen, ah, ve mi perfil, ve mi currículum. Y no es ver un currículum así nomás, sino es ver tu actividad. ¿Qué es lo que vos estás subiendo? ¿Estás haciendo lives? ¿Estás haciendo videos? ¿Estás haciendo posteos? O sea, ¿qué tipo de contenido vos estás haciendo? Y en LinkedIn yo creo que hoy lo más importante es subir casos de estudio. Que la gente te empiece a escuchar. Que vos empieces a interactuar con todo ese público, con toda esa comunidad. Cuando vos subís un caso de estudio o subís algo, y la gente te lo empieza a comentar, es súper importante porque esos comentarios de esa gente le empiezan a llegar a los seguidores de esa gente. Ahí hay realmente una viralización muy interesante que se puede dar en LinkedIn. Entonces, LinkedIn depende de cómo vos quieras plantearte, de cómo vos te quieras mostrar. Porque eso es eso, como dice en Argentina una conductora muy conocida. O sea, la gente te trata como te ve. Entonces, si vos te estás mostrando como un referente, como alguien que analiza casos de estudio. ¿Sí? Agarra esto. Si vos no tenés casos de éxito. Me acuerdo al principio cuando yo no tenía casos de éxito, pero venía mucha gente y me hacía cotizarles. Cotizarles y yo estudiaba, veía y le armaba la propuesta y se la mandaba y después me rebotaban. Bueno, ese es un caso de estudio. Está bien, no fue un caso de éxito. Pero vos estudiaste, analizaste y armaste una estrategia. Plantealo. Explicalo. Armate un video. Armate un PDF, un ebook. Armate cuatro o cinco hojas. Subilo. Mostrá tu trabajo. Y ahí es donde vos vas a poder mostrar parte de este trabajo en lo que es marca personal. Y ahí viene un poco también todo el resto. ¿No? O sea, en Facebook, en Instagram. En Instagram generalmente es un contenido mucho más dinámico. No hay tanto análisis, tanto criterio. Pero sí tenés que generar contenido disruptivo. Que la gente se impacte al verlo. ¿Sí? Empezar a analizar los distintos hashtags. Pero ver qué hace, sí, tu público objetivo. Porque Juan Pérez, que es director o gerente de recursos humanos. O director o gerente de marketing en tal empresa. Seguramente tenga un perfil de Instagram. Entonces tenés que analizar cómo ellos también consumen. Te puedo asegurar que ellos no están siguiendo a freelance. ¿Sí? Y entonces tenés que cambiar el chip. Porque, ok, si ellos no siguen freelance y vos querés estar con ellos. Tenés que generar el contenido suficiente para que alguien que sí ve y que trabaja con ellos digan. Che, contratemos a tal persona. O che, mirá, esta persona la verdad está bastante bien. O escribe bien. O sube buen contenido. O lo que opina. Porque acá viene lo importante. Lo que opina. Lo que dice. Está bueno. Y es correcto. Y está bien. Y estaría bueno. Porque va el valor que esa persona genera. Ese valor es el que seguramente podamos capitalizar dentro de nuestra empresa. Y ahí es donde vos tenés que potenciarte. Entender que lo que vos aportás como valor. Y ahí viene un poco un paréntesis de todo esto. Vos tenés que tener en claro cuál es tu aporte de valor hacia este mercado. ¿Qué sos? ¿Muy buena qué? Diseñando. Escribiendo. O sea, sos muy bueno armando páginas web. Landing. Funnels. Empezá a entender qué es lo que sos bueno. Y empezá a hablar de eso. Especializate. Parte de la marca personal es tratar de ser el mejor en. ¿Sí? El mercado es muy grande. Yo el otro día siempre cuento una anécdota. Analizando 100 metros en una cuadra en el centro de Buenos Aires. Habían casi 900 empresas. 20 edificios. Casi 900 empresas. Entonces en 100 metros vos tenés quizás cientos de miles de empresas. O sea, no cientos de miles. Perdón. Cientos casi mil empresas. Entonces digo, ¿en qué sos bueno? Y empezá a mostrarte. Empezá a mostrar ese valor agregado que esas empresas, cuando te necesiten, cuando necesiten, ese valor que a vos te destaca, son las que te van a llamar. ¿Sí? Porque existen una función que se llama Headhunter. ¿Sí? Y son los que van a buscar esas personas, esas, como yo digo, perlitas de oro. Hay gente que se dedica a buscar perlitas de oro. Recursos que son escasos. Y vos tenés que mostrarte como un recurso escaso. ¿Sí? Cierro el paréntesis a la hora de trabajar, qué trabajar con tu marca personal. Y vamos a Facebook. Facebook también genera un montón de cosas. Y Facebook hay comunidades, como grupos, como el grupo de SMA. ¿Sí? Que fundé. Y ahí, si vos te pones a leer, vas a encontrar que hay mucha gente que sabe mucho y contesta. ¿Sí? Y está escribiendo y está contestando y te vas a dar cuenta por el nivel de respuesta que muchas veces ellos tienen. Entonces, todo eso suma a tu marca personal. Subir un ebook, subir un artículo, podcast, videos, lives. ¿Sí? La gente googlea mucho. Entonces, trabajá todo el mundo Google. Que es YouTube, que es páginas web, que es tu blog. ¿Sí? Trabajá blogs como Medium. Trabajá el blog de LinkedIn. Trabajalos. Porque es muy, muy, muy importante de que cuando la gente quiera saber algo de vos, no veas. Entonces, enero 2015 a actualidad. Freelancer. Marketing digital. No. Ese es un error. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos marca personal. Trabajemos cada uno de los canales de distribución de información. Trabajemos en contenido de valor. Trabajemos sobre todas las cosas. Teniendo bien en claro. ¿Qué es ese valor agregado que vos tenés, que yo tengo. Y que la otra persona quizás necesite. Necesite una agencia. Necesite un freelance que cubra todo. Necesite un empleado como yo. Pensá donde vos querés estar. Pensá que lo que querés hacer. Y trabajá pensando seriamente en tratar de ser el mejor. Y te puedo asegurar que la marca personal llega sola. Nos vemos en el próximo capítulo.